El equipo médico de la clínica del dolor prepara de manera psicológica a quienes se enfrentan el proceso de una enfermedad crónica degenerativa o enfermedades terminales como el cáncer, así como a quienes conviven con el paciente para hacer menos difícil el duelo. Son pacientes que sufren muchas alteraciones psicoemocionales y psicoespirituales, en la cual necesitan un soporte muy importante en que ellos acepten, por ejemplo, el duelo anticipado. Con la ayuda psicológica los llevan a cerrar círculos para llegar a un final con paz espiritual. Es un reto, realmente son situaciones muy complicadas, son situaciones que humanamente no estamos pensando día a día en ese momento final de nuestra vida. El ser humano tiene como principal eje, bueno, que es un ente físico, emocional y espiritual, y de eso nos basamos para tratar cada área de la vida de la persona. Ansiedad, depresión, ira, miedo, culpa, negación, tristeza, son sentimientos que la enfermedad genera. Está difícil porque nada más vengo con mi tía y yo nada más, y nadie más, sin acompañarla, pues, sale mi tía un rato y entro yo, y me canso, y, o sea, así nomás estamos turnando, pues, para cuidar al paciente. Me ha ayudado mucho para calmar mis dolores, me han traído muy mal, he luchado mucho. No quiero no aceptar dejar lo que más ama a uno, porque lo que más amo a uno es los hijos, la familia, y duele mucho, pero es el camino que todos llevamos. La Clínica del Dolor realiza además las visitas domiciliarias, un programa multidisciplinario para llegar hasta el paciente que ya no puede transportarse para seguir los cuidados paliativos. Aquí las personas que sean derechovientes o no, o sea, solo con que acudan con una nota de referencia de los pacientes, de los médicos que lo estén viendo, pueden llegar aquí a la clínica. Si no tienen expediente, se les hace un resumen para que les enteren su expediente y podamos seguirlos valorando y atendiéndolos. Cuando tengan un paciente con síntomas de un problema, de una enfermedad terminal, y se sale fuera de sus manejos, que con confianza nos lo envíen aquí. La Clínica del Dolor está ubicada en el Hospital Doctor Jesús Gilberto Gómez Maza, en Tuxtla Gutiérrez. En la Cámara, Freddy Velázquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.